Hola amigos del canal hoy voy a dar un paseo por la isla de Galveston les voy a mostrar un poco de como es aqui la isla que es lo que se puede venir a ver y a a disfrutar un ratito el mar se ve que esta, el agua es muy diferente a otras playas pero pues es agua calientita y es parte del golfo de mexico asi que ahi esta el muelle vamos a buscar estacionarnos para caminar un rato a ver que miramos cuanto se paga aqui por el estacionamiento 10 dolares por el dia 10 dolares por estacionarse asi que aqui voy a estar un rato en esta pues en esta playa caminando y conociendo un poquito aqui estoy sobre el ferry en Galveston vamos a ir hacia el otro lado de la isla asi que aqui asi este ya viene de regreso este pues es donde vamos nosotros asi que ya ya arranco y ahora pues vamos hacia la otra orilla para alla asi que este es el paseo en el ferry 2 de la isla a Esto es en Houston Noticias de la Ciudad ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿De qué es? Ese es otro ferry. Ese es otro ferry, ¿verdad? Ese es otro ferry. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allá, aquí está, ya por zarpar. Pero no era un paseo donde había mucho que mostrar. Pero lo interesante es poder subirse acá, cruzar el mar y llegar al otro lado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Así que muchos deciden quedarse en los carros dentro, pero a nosotros nos gusta subir así, arriba, y luego bajando la despedida. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Carto fue otro ¿Está bien? El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo